Me duele amarte Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así Hasta morir lanzándome a la nada viéndote partir Me duele aquel abril cuando te vi Por desprenderé y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Uno Uno Me duele amarte Los sueños que eran para ti se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Me duele amarte así Hasta morir lanzándome a la nada viéndote partir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Me duele aquel abril cuando te vi Por desprenderé y dije que eras para mí Por desprenderé y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Un minuto Me duele advanced Un minuto